Es un día de mucha alegría y es un día de alegría para la educación inicial y para la educación superior en la Argentina. A mí me toca ser una diputada que ya ha votado nueve universidades públicas, la creación de nueve universidades públicas en un periodo corto del tiempo y la historia de la Argentina en estos últimos casi nueve años. Y hoy terminando la jornada de esta sesión vamos a aprobar tres universidades más. Y además le vamos a dar media sanción de esta Cámara de Diputados a siete universidades más. Además de haber convertido en ley, lo dijimos al inicio, una de las cosas que más nos gusta hacer en general a todos los legisladores, de hecho todos hemos votado el proyecto inicial, el que fue votado por unanimidad, que es universalizar a los cuatro años la educación inicial para los niños y niñas de la Argentina. Y para nosotros la educación universitaria o la educación superior es, fue y será un motor de la movilidad social. Lo concebimos así, este proyecto lo concibió así en sus orígenes, el peronismo, lo concibe así en este momento este proyecto político y nosotros, este bloque y nuestros aliados actuamos en consecuencia. Algunos, en voz alta, le han pedido a la Organización de Madres de Plaza de Mayo explicaciones. Explicaciones por hechos de corrupción, explicaciones por qué son cooptadas por este gobierno, explicaciones, le piden explicaciones. Las Madres de Plaza de Mayo no le pueden dar explicaciones a este recinto, lo que han dado es ejemplo con su vida durante todos estos años. Mujeres que no se disciplinaron a las armas, mujeres que no se disciplinaron al poder de las armas y hay algún diputado o diputada que tiene el tupé de pedirle explicaciones, es vergonzoso. Este es un día muy, muy feliz para este bloque, de convertir en ley el Instituto Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Muchas gracias señora Presidenta. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de derechos humanos y garantías y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, silencio, por el cual se crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Orden del Día 850. Cierren, cierren. 132 votos afirmativos, 87 negativos. Resulta afirmativa, queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo.